y en Sopo, Cundinamarca, fue presentado un proyecto de vivienda de interés social y prioritario que busca garantizar casa propia para los más necesitados de la denominada Bogotá región. A través de este proyecto buscan construir 220 apartamentos de vivienda de interés prioritario y 800 de interés social con la asistencia de representantes del Fondo Nacional de Vivienda a la Gobernación de Cundinamarca y de la Constructora. Estamos dispuestos a colaborarle en todo lo que se requieran, temas jurídicos, técnicos y sociales, ya que tenemos una experiencia amplia. En la socialización por parte de la administración municipal se dieron a conocer los detalles de esta obra, recalcando que se cuenta con importante capital para apoyar este proyecto. Después de 12 años traemos a la realidad un proyecto de vivienda de interés social y prioritario para la gente del municipio de Sopo, que tenía muchas ansias y ganas y necesidad de este importante proyecto. Asimismo, a través de la página de Facebook de la Alcaldía Local se podrá encontrar un explicativo con el fin de atender dudas sobre el cronograma de convocatoria, entrega de formularios y requisitos.